La ola roja de triunfos republicanos en las elecciones intermedias de Florida barrió a los candidatos de la comunidad LGTBQ. Mientras, en las elecciones del martes 8 de noviembre, fue elegida en Massachusetts la primera gobernadora abiertamente lesbiana de la historia de Estados Unidos, Maura Haley. Eso es en Florida, donde la mayoría de candidatos que se presentaban como LGTBQ perdieron.